Ahí ya está grabando, grabo, grabo, se escucha bien, ya probé, acá tengo el sumin, sumado, te la quiero grabar incluso a full, la muestra está acá. Igual lo que pasa es que se va a romper, el suminado no lo uso mucho porque yo recién estuve probando y no sirvo. Bueno, o sea, lo uso un poquitito porque si no me aburra, de repente quiero pausar. Porque se va a contar. ¿Cuánto tiempo dejar? ¿Un minuto? Y... sí, dos minutos. Bueno, ahí está, y ahí termina de grabar el video, ahí está.